No es fácil meterse dentro de la piel del otro. Todos piensan que por ser hombres no nos lloramos, no sufrimos, no sentimos, pero la realidad es otra. Somos el género más débil, aunque nos veamos más fuertes que ellas. Y cuando amamos de verdad, lo hacemos intensamente. Porque por ellas, por ellas lo hacemos todo. Hasta lo inimaginable e inaudito. Y más cuando nos sumergimos en un círculo vicioso, en donde jugamos a ver quién se hace más daño. ¿Qué te pasa, Sebastián? ¿Acaso en tu escuela todas las tratan así? ¿Pero qué te pasa? Tampoco soy un santo. ¿Ah? Y es lo que me está dando vueltas. Tú fuiste la que me dijiste que hiciera esto. Siempre estaré pasando los límites. Me voy. Espera. ¿No te gustó o qué? No, no me gustó. ¡Camila! Si usted se va, nos vamos a la mierda. Me importa. Hombres hay muchos. ¿Segura? Es duro saber que el verdugo ha sido y sigue siendo el amor. O quizás no, y el verdugo termina siendo otra. Me siento culpable. Yo no debí permitir esto. Pero no puedo negar que a pesar de todo, me gustó. ¿Qué es eso? Mate, estábamos en el baño. Sí. Y ella se molestó por una pendejada. Empezó a gritar Yo también empecé a gritar Se fue furiosa Me dejó de un chispero Ya, qué fuerte Eso que me está contando Y no es ni mierda Va a tener en serio Se le contará todo Camila, esto va a ser un cafecito Me cuenta bien Qué me tallas A ver, ¿siento dos? Sí, a ver Camila, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Ese man tiene mucho huevo Mira esto, Camila Tú tienes que ir a denunciar Ya a ese man ¡Ya! No, no, no Eso es lo último que necesito Yo no quiero volver a ver ¿Tus papás saben de esto? ¿Y qué dicen? Que no vale la pena que lo deje No sé qué hacerlo ¿Pero cómo así que no sabes qué hacer, Camila? Tú vas a dejar que ese man Sí, pero tú vas a dejar que ese man Haga contigo lo que se le dé la gana No, Camila Si no son las cosas ¿Sabes qué? Pues A la final Es lo que se te dé la gana Como siempre Esa vieja lleva tres días perdida No me escribe No aparece No sé Me tiene jodido Chá, búsquela O pregúntele a Laura No, eso a mí me da miedo ¿Miedo? ¿Se está escuchando? Sí 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 Para que te alzara del todo Yo prefiero Encontrármela Y ya Entrarle así Casual Hermano Esa vieja siempre le hace lo mismo Ya lo cogió de deporte Eso es mutuo Cállate ¿Qué te pasa, Sebastián? Ya Fresco, todo bien No se mate la cabeza pensando en eso Usted es un buen tipo Ya, fresco Más bien Más bien, venga Venga, le traigo otro café Que eso es bueno para Tusa No, no quiero café ¿Y a usted qué le pasa Que va a estar en Tusa, mamá? No se haga el... No, lo tiene escrito ahí en la frente Tusa No Ya a ver que no ¿Qué? ¿Más café o qué? A ver Sí Bro, ¿sabe qué? Mi mami Mi mami Hasta aquí tengo a esa vieja Me perdió ¿Oyó? ¿Vio lo que publicó esta nena? No No, yo no le voy a estar con... Bea ¿Usted hizo eso? No No, no, no Eso no es así ¿No? Espere, espere ¿Para dónde va? Cálmese ¿Cómo así que para dónde voy, Mateo? Pues aclarar las vainas Pero no la coja conmigo ¿Yo qué le hice? Vea, Mateo No vaya a creer en esto, ¿sí? Las cosas no son así Punto Todo bien No, no, mi rosa Cállate y sigue haciéndolo No No, no, Cállate No, algo así No jodas, es el video Eso Así Así Hay cosas sucias Cállate ¿Qué te pasa, Sebastián? ¿Acaso en tu pueblo todas las tratan así? ¿Pero qué te pasa? ¿Ah? Tú fuiste la que me dijiste que hiciera esto Tú siempre estarás pasando a los límites Me voy Espera ¿No te gustó o qué? No, no me gustó Y suéltame ¡Camila! Si usted se va Nos vamos a la mierda No me importa Hombres hay muchos ¿Segura? ¡Sorpresa! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Y eso? ¿Esa sorpresa? Hijo, pues venimos a recogerte Acabamos de llegar de viaje ¿Mamá? ¿No te alegras de vernos? No, sí, sí, claro, mamá Sí Qué bueno tenerla, papá Pero, ¿por qué no avisaron? Ah, ya que conoces a tu mamá Te trajimos las hallacas que tanto te gustan Ay, mamá, sí, claro Ya, ya, ya se han faltito casi Gracias ¿Y Camilita dónde está? ¿Camila? Sí Ah No, no, no sé No Sabes, te felicito Siento que lo estás haciendo muy bien Rompí todas las fotos Ahí se las dejé en el locker para que sufra y se dé cuenta de lo que perdió Espera, espera, espera Espera un momento Es que con ese resentimiento no vas a llegar a ninguna parte Tú así no lo vas a olvidar y tú lo que necesitas es dejarlo ir De verdad Es fácil decirlo, Lau, pero no puedo Pero es que no entiendo cómo él no vas a poder O sea, mírate un espejo Mira lo que él te hizo eso De verdad es para ir a denunciarlo ¡Ya! Quisiera, pero yo no soy tan fuerte como tú Además, yo lo amo Pero es que no entiendo Pero es que no entiendo cómo puedes amar a ese tipo que es tan machista No entiendo Sebastián, no es así O sea, que esto que tienes acá te lo hiciste tú No, lo hizo él pero eso es amor Y tú no sabes nada sobre eso seguramente Mira, ¿sabes qué? Tú lo que necesitas es ayuda Terminaste con Camila, ¿verdad? Contigo no puedo, ¿no, mamá? No puedo mentirte Hijo, soy tu mamá Cuéntame qué pasó Mamá, es que es vergonzoso Sí, es feo Sea lo que sea Recuerda que todos cometemos errores y tenemos derecho a una segunda oportunidad Sí, pero es que Ya le he dado como 10 Sí, y yo estoy cansado Entonces deja eso No la busques más No, mamá Es que siento que la necesito ¿Sí? Pero también sé que tengo que darle su espacio ¿Quieres que busquemos ayuda? Mamá Tranquila que yo ya está salvo Solo ¿Sí? ¿En serio la extraño? Hermano, grave No, ¿cómo así que grave? ¿Ah? Si yo la amo Mateo Yo la amo Cálmese Y que todo el mundo lo sepa La amo Cálmese, parece un loco ¿Y a mí qué me importa que parezca loco? ¿Ah? La amo, ¿no? ¿Y sabe que no me joda más? Si yo tampoco me lo aguanto a usted Y sí, estoy entusado ¿Ah? Estoy entusado, ¿y qué? Deja la bobada, Camila Un hombre de verdad Es el que busca a las mujeres Eso es orgullo, papá ¿Qué? ¿Cuál orgullo? Ni ocho cuartos Mire, una mujer de verdad No es la que está buscando Ni está ahí de enfiscona Carlos, por Dios No trate mal a la niña ¡No se meta! Ay, Laura, ya no me molestes más Pero es que, Camila Tú no estás entendiendo Que esto de verdad es grave Tú debiste haberlo contado La verdad a tu papá ¿Y tú cómo crees que les iba a decir eso? Pero es que necesitas saber Donde a ti te pase algo Que no es que Sebastián Es un tipo muy peligroso No sabes lo que estás hablando Sebastián, no es así No es peligroso No es nada lo que estás diciendo Ay, Camila Y como que esas terapias Que estás tomando de verdad No te están sirviendo para nada Porque yo no puedo hablar contigo De este tema Mira, ni tú Ni mis papás Ni la psicóloga Van a entender por lo que estoy pasando Cami, para entender que Que te enamoras Ha sido más machista Y que nunca le pusiste límites Que ahora tampoco quieres Además, Cami Tú tienes un papá Que cuida a tu familia Que cuida de ti Si no le has ido por él Sebastián ¿Quién sabe que no te das? No, 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 no No digas cosas que no son ¡Cállese, perra! No es que estoy hablando con mi hija, carajo Tengo que irme a clase Bueno, Camila Póngale cuidado lo que le digo Ese muchacho No le conviene Es poca cosa para usted De verdad, tengo que ir a clase Chao, ma Chao, mi hija Te amo Oye, Camila ¿Qué le pasó a ella y a sus morados? Hablamos, pa Ay, Cami Pero... Pero no te pongas mal por mi culpa Hola, Lau ¿Qué es este drama? Madura ¿Qué drama? ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, hace mucho no sé de ti Gracias al cielo, después de un tiempo pude salir de allí Busqué ayuda profesional y entendí... Entendí el riesgo de vivir en una relación tóxica Y si quieres saber qué pasó con Camila Míralo en la página donde encontré la solución a mi problema Gracias a todos Gracias.